Bienvenidos al canal de Dukes Gaming y al resumen semanal de todo lo que ha salido en FIFA 23. Pues efectivamente ya estamos aquí en TOTS de la Bundesliga y os vamos a contar todo lo importante. No me enrollo, vamos al melme directos a todo lo que ha salido. Empezamos por los jugadores que tenemos en sobres, que ya sabéis que siempre os hago una pequeña selección de cartas que considero interesantes. Y empezamos por la defensa, donde hay jugadores que no son demasiado caros y que sin embargo rinden muy bien, como Frimpong, Estela Croa, que estoy utilizándolo yo en Food Champions, o Davies, que son cartas no demasiado caras, que te van a rendir súper bien y que van directas a los equipos. Me dejo fuera evidentemente a los mejores jugadores porque, bueno, sí son buenísimos. Si no os habéis visto, echarles un ojo, pero Bellingham es una barbaridad, Musiala también, The League también, Goretzka también, nada nuevo. Ha salido un Kimmich bastante interesante, ya sabéis que todos los años, y si no lo sabes te lo digo yo, siempre que Kimmich saca una carta buena, no es que sea buena, es que es buenísima. 4 skills, 4 pierna mala, siempre rinde súper bien in-game, tiene un precio de unas 400.000 monedas, que puede ser un poco elevado, pero si lo comparas con el resto de medio centros top de esta liga, pues no tanto. Pero aquí tenéis un MCD espectacular. Y pongo por aquí a Colomuani, no porque sea increíble, sino porque en TOTS normalmente los delanteros no hay término medio. O es Morata o Fulcru, que no le importa a nadie, o es Salai Rashford, que vale 6 millones. Y esta semana, pues bueno, vale 70k, no es el mejor delantero del mundo, pero tiene 4 y 4, es utilizable, es rapidito. Creo que rinde bastante bien in-game, yo no lo he probado, pero sí que conozco gente que lo ha probado y me ha dicho que va bastante bien para lo que es. Es incluso bueno por arriba, para los que tengáis poquitas monedas puede ser interesante. Esta semana es importante también que lo que tenemos de liga secundaria es la liga de Arabia Saudí y le han sacado un TOTS a Cristiano Ronaldo. No es un TOTS exactamente, es un TOTS Moments de estos. Pero el asunto es que tenemos el Cristiano roto de todos los años, que creo que vale como 8 millones. Bueno, para que veáis que ha salido un Cristiano brutal, que a veces hay gente que no se entera de estas cosas. Y luego un par de cartitas muy interesantes también, como son este Talisca, que le da link directamente a Cristiano y que no está nada mal, porque tiene las 5 de skills, unos números brutales, creo que ronda las 400k. Y lo mismo con Romariño, también con sus 5 de skills, con posiciones bastante versátiles y de nuevo un rendimiento que siempre está muy bien. Nos vamos al apartado de SBCs y el primer jugador del que hay que hablar, yo ya lo tengo hecho, es Marco Reus, ronda unas 280k. No os lo voy a enseñar ahí en SBCs porque no tiene muchos sentidos, lo voy a enseñar directamente al jugador. Yo estoy jugando con él, me está gustando mucho, ronda como digo las 280k y es una especie de Heuminson. Ya dijimos en el vídeo de la tier list de la Premier, que si no lo has visto pues te puedes ir a verlo, creo que lo tienes por aquí. Que Heuminson estaba muy bien pero era un poco caro para lo que te daba y este es el ejemplo perfecto, es un jugador en SBC que vale menos de la mitad y que te da un rendimiento muy muy similar, no tiene un tiro tan bueno como el de Son, es verdad. Pero es un poco ese delantero que se mueve relativamente bien, que tiene 4 y 5, que tiene buen tiro, buen pase, buen ritmo. En general lo recomiendo bastante, encima siendo del Dortmund y demás, para los que tengáis hechos el SBC de Menier pues os viene perfecto. También ha salido este Serge Gnabry que yo no lo recomiendo mucho porque es muy parecido al Héroe Sané, aunque se mueve mejor porque no es tan alto. Pero al Héroe Sané vale como 70k o 60k y este tío vale 180.000 monedas, intransferible, solo puede jugar en banda derecha, no me gusta demasiado. Un Alejandro Romero que no es que sea increíble pero es bastante divertidillo porque tiene las 5 de skills, bastante versátil y solo vale 30k, o sea que para mí está muy bien. La Portia y Alisson todavía son de la semana de la Premier porque no tenía claro si había hablado de ellos o no. Alisson yo lo recomiendo a todo el mundo que se lo haga. Creo que en el momento en el que sale este vídeo todavía lo puedes hacer pero como te duermes en los laureles ya no. Aunque no vaya a ser tu portero ahora mismo, los porteros este año son muy útiles para dar química y nunca sabes cuándo va a salir un Van Dijk metamorfo, un Joe Gómez putis y te van a venir bien tener un portero del Liverpool. Así que yo lo haría y no lo entregaría en SBC. Y la Port no me parece tan obligatorio, creo que depende mucho de los centrales que tengas. Si ya tienes un Rubén Díaz, si tienes a Salivá, Rinde Bieningame es bueno pero como tiene un precio relativamente elevado estaría tirando medias por aquí a lo loco. Depende de los centrales que tenga pero vamos que va muy bien. Haced las marquesinas, acordaos que dan experiencia, tienes que hacer por lo menos dos equipos. Yo recomiendo los que tienen más media porque son menos difíciles, los de la Liga y tal, los de plata se suelen ir un poquito más caros. Estos son más fáciles de hacer porque piden ahorros normales. Pero vaya, que hagáis dos plantillas que te da experiencia para el pase de temporada. Tienes el desafío de Top 5, acordaos de hacer estos todos los días. Y han salido ya mejoras de la Bundesliga. Tenemos para empezar el de 11 más 81 que yo creo que no merece nada la pena. Te piden el plantillo 82 y una de 85 y honestamente vas a abrirlo y no vas a recuperar la plantilla 85, o sea que no lo hagáis. Si tenéis que entregar medias en algún lado o en los jugadores que hemos visto antes o en el icono que ahora veremos, pero no aquí. Las mejoras de Ligas yo creo que estas rentan siempre realmente. Es un sitio donde meter los oros únicos que siempre es importante porque a veces cuando piden solo mejoras de oros comunes no sabes qué hacer con los oros únicos. Hombre, no me rentan tanto como los de la Premier pero que está muy bien. Vaya, que todas estas hay que hacer siempre con las que puedas, las que tengas por el club, mételo ahí. El icono más 90 a mí personalmente no me mola mucho, soy más de hacer los jugadores, prefiero hacerme a Marco Reus que hacerme esto. Pero sé que sois unos enfermos y que igualmente os los termináis haciendo. No está mal el SBC, ¿vale? Si es lo que preguntáis no está mal. Son menos de 200k. El icono es o Food Verde o Toti o Titan, o sea que están bien, no es un icono normal, pero bueno, que con todo y con eso a mí no me encantan. Igualmente está bien, si te molan los SBC de estos casino, pues sí, está bien. Y bueno, creo que no lo comentamos la semana pasada, pero yo ya lo he hecho, había un Yajelka aquí que está bien para media, ¿vale? Te lo haces y lo entregas y te olvidas. En objetivos hay cositas interesantes y empezamos por un Turam de objetivos que hay por ahí, que os comento. Tenéis abajo en la descripción un par de tweets de Clausinho que os cuenta un poquito cómo va, porque están como secretos, ¿no? Los objetivos no te dicen qué es exactamente, pero yo me lo haría porque dentro tienes una media 89, una media 90, el propio Turam, que si os gustan los delanteros tanques, pues tienen un metro 92 y números bastante interesantes. Le dan 7500 de experiencia para el pase de temporada, o sea, en general yo creo que bien. Tenemos un Luis Gustavo por aquí que para mí es un objetivo bastante obligatorio, porque es del mismo club que Cristiano Ronaldo, aunque ahora mismo no te vaya a tocar Cristiano Ronaldo, nunca sabes cómo va a avanzar el juego. Igual dentro de un mes te toca a Cristiano Ronaldo cuando estén todos los dos en sobres, o le sacan una carta nueva, o un SBC fin de una era porque se va a Tumbuctú a jugar al fútbol y necesitas darle química. Y cuando eso pase los mejores serán Alouairán, el talisca que hay que subirá de precio, y este Luis Gustavo agradecerás tenerlo por el club cuando eso pase. ¿Que luego no lo utilizas nunca? Pues mira, te quedas ahí con Luis Gustavo en el club. Yo personalmente este tío me lo haría, el resto no suelo recomendarlos, pero este creo que hay que hacerlo. Además es fácil, hay que meter un jugador de la Liga de Arabia Saudí en el equipo. Si tienes Alouairán lo metes a este FUT Champions y te lo haces, y si no pues te metes un ratito en Squad Battle, son 6 partidos, no es el fin del mundo, hacéoslo. Tenemos Copa Bundesliga que yo os recomiendo siempre que lo hagáis, aunque sea para jugar los 5 partidos y que os dan 2500 puntos de experiencia. Igualmente ganar 10 partidos no es complicado porque hay 5 intentos al día, y tienes un sobre asegurado de TOTS de la Bundesliga, que es el mismo que te van a dar en SBC, que te vas a hacer también, pero aún no habrás perdido un montón de medias y en otro pues un par de horas de tu vida. Muy importante que sepáis, aunque muchos ya os habréis enterado durante estos días, que resultó que en el progreso de temporada, en el nivel 20, el player pick este estaba bastante roto y daba siempre los mismos jugadores. Con la salida de dos TOTS de la Bundesliga ha bajado un poco ese promedio, pero es verdad que siguen saliendo con más probabilidad de lo que debería, Alexis Sánchez, Rodrigo, Coman, Benacer, Heuminson... Igualmente yo con la salida de la Bundesliga ya no haría ese player pick, pero sí que tenéis que saber que aquí podéis conseguir mucha experiencia con mucha facilidad. Este de ganar 8 partidos y jugar 15 puede que ya lo hayáis hecho durante el FUT Champions, pero si no es así, os podéis meter en amistosos con un amigo, os lo vais regalando y tenéis 8000 puntos. Con eso y cuatro cositas más, hay mucha gente que ya está en el nivel 25 prácticamente, donde tenéis a Jesús Navas o el 5 más 85, por ahí estaréis rondando si lo tenéis todo hecho. E importante que sepáis también que si has hecho la mejor edición de sesión todos los días, ya tienes este sobre. Estamos ya en los días extra porque están dando unas pocas más. Yo creo que no voy a llegar porque me salté varios. Lo que sepas que si no has llegado es porque te has saltado algunos. Sigue haciéndolo porque están haciendo algunos días más. Como ves, quedan tres días, seguramente haya tres tokens más. Y ahí puedes calcular más o menos a dónde llegas. Esto es todo lo que ha salido durante los TOTS de la Bundesliga. Suscríbete al canal si quieres enterarte de todo lo que vaya a salir en los TOTS de la Liga, que también haremos este vídeo. Todos los lunes, martes, a principio de semana lo tienes, te lo contamos todo y en 10 minutos te has enterado de todo. Nos vemos en un poquito chicos, chao.